Lo que más me ha dado asco en toda mi vida, y esto lo he visto no una, sino muchas veces, es gente que le da besos en la boca a su mascota, ¿ok? Esto es... No es que se dejen lamer la mejilla por el perro, no, no, no. Le dan un beso en la boca, el perro les lame los labios, los de acá. Se dejan lamer... Digo, hay gente que también se deja lamer los labios, pero por otras razones. Se dejan lamer los labios. Y yo estaba viendo a mi tía con Lady Shampoo. Y Lady Shampoo le estaba lamiendo los labios a mi tía. Y me dice todavía, ya quisieras que la boca del ser humano estuviera tan limpia como la boca de un perro. No hay nada más limpio que la boca de un perro. Y le digo, sí, pero Lady Shampoo se acaba de lamer el c*** hace cinco segundos. Ahí creo que se rompe todo lo limpio.